Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Un gran programa hoy va a estar en el piso Ricardo López Murphy para hablar de toda la economía, el ex ministro de Economías, ahora en instante. Y lo que vamos a estar hablando hoy, dólar caliente, nuevas regulaciones del Banco Central recalentaron al dólar blue, incertidumbre total en el mercado financiero. Más cepo, más brecha, te lo contamos en un ratito. También, el dato de la inflación imparable, 3% mensual en julio, a pesar de todos los controles de precios, la inflación no se de qué esperar para el año que viene. Y Mundo Cripto, además tu propia cartera cripto, un experto dará su recomendación. Y atención, monotributistas, nuevos préstamos a tasa cero hasta 150 mil pesos. Te vamos a contar las condiciones que tenés que cumplir para sacar este préstamo. Y para los inversores, la cartera de inversión de uno de los analistas de mercado más importantes de la Argentina, nos va a contar su cartera local e internacional. Como contaba recién, el viernes pasado fue un caos para el mercado financiero, donde no se pudo operar los llamados dólares financieros. Hablo del contado con liquidación y el dólar MEP. El Banco Central viene muy preocupado para intervenir. El dólar, recordemos, que el último mes se perdieron cerca de 700 millones de dólares de la reserva, entre pagos internacionales y también por la intervención que hace el Banco Central en el mercado cambiario para poder contener la brecha. El Banco Central generó un caos porque en el momento menos pensado, cuando la brecha venía, digamos, cediendo y el volumen de operaciones también, salió con una normativa el jueves a la noche muy poco clara, que los agentes de bolsa tuvieron que suspender todas las operaciones y obviamente el dólar blue se recalentó. Lo que no se entiende es por qué aplicaron una normativa un jueves a la noche o el viernes, sabiendo que viene el fin de semana, tenés tiempo justamente para que el mercado pudiera procesar la información y no generar un caos en el mercado, donde nadie entendió nada y el Banco Central, la verdad, en este sentido, fue un desastre. En un ratito vamos a estar ampliando toda esta información. Por otro lado, el dato de inflación de julio, un 3%, tuvo sabor a poco. Bueno, felicitaciones al ministro Guzmán, que llegó a la meta de inflación del 29% cinco meses antes de lo previsto. Lo digo en broma, la verdad, no tiene nada de cómico hacer este comentario. La inflación sigue generando muchos problemas. Y la nota de la semana, sin duda, que no podemos dejar de hablar y reflexionar, es la foto del presidente de la nación festejando el cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena y pandemia. Así es la Argentina, una dirigencia política en general totalmente inmoral, que tiene sus propias reglas, su propia justicia. Y en este caso es más grave porque es el propio presidente el que no puede respetar su propio decreto. Un país, y esto lo hablamos, y esto tiene que ver con la economía, con las empresas, con la seguridad jurídica. Un país con una dirigencia política y inmoral, que se siente impune, sin duda no tiene futuro. En ningún país del mundo existe futuro si no hay justicia y no hay reglas claras para todos. Ricardo López Murphy, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, un placer. Y felicitaciones ahora precandidato, así que el mayor de los éxitos, como siempre. Ojalá. Ahí ya me dijo que las mediciones vienen bastante bien, así que... Sí, es verdad. Así que muy bien. Te voy a robar primero, ya vamos a estar hablando de política, pero el tema económico sabemos que siempre lo vamos a tratar. Más trabas a las operaciones del contado con liquidación en el exterior. Sabemos, año electoral, se recalienta el dólar, brecha, así que sí o sí vas a tener que tener un banco central interviniendo. Pero para entender un poco, a ver, refuerza de alguna manera al CEPO. El 10 de julio sabemos que la CNB empieza a intervenir en el mercado de contado con liquidación, diciendo, bueno, muchachos, no quiero que le pongan presión. Sabemos que muchas empresas empiezan a dolarizar. En su momento, hasta el momento, el volumen nunca cedió, pero venía, digamos, calmando, la brecha venía cayendo. Por eso, yo lo decía recién en el editorial, no se entiende, a ver, el jueves a la noche venía el fin de semana largo. Que si vos que no hacés todo más ordenado, generás un caos en un tema tan sensible como es el dólar. 12 de agosto, limita el rulo. Cuando vos tenés, digamos, un contado con liquidación, distintos dólares financieros, generás estos arbitrajes que compras bonos, contrapesos, te podés ganar una brecha. Esto es inevitable. El Banco Central, lo sabe, es la contracara, obviamente, de todos los CEPOs. Ahora bien, el Banco Central sigue interviniendo en el mercado de bonos, sigue vendiendo reservas, digamos, a lo pavote. Estamos hablando de 25 millones de dólares, y esto recién comienza, estamos recién a un mes, digamos, de las PASO, y sabemos que después de las PASO viene otra situación. A ver, esto que está haciendo el Banco Central, que no le queda a otro. ¿No hubiese sido también mejor en un momento donde la brecha, a ver, está cediendo el dólar blue, ¿por qué no suben un poquito la tasa de interés? ¿No hubiese sido mejor? Sí, yo diría, ¿por qué no tener un programa? Porque en realidad, si hubiera un programa, no se darían estas condiciones de un gran temor el día después de las elecciones. Entonces, al no haber un programa, hay una especulación enorme sobre el día posterior. La política monetaria se está volviendo muy expansiva. ¿Qué pasa cuando vos tenés una política monetaria muy expansiva? Lo primero que pasa es que perdés reservas. Lo segundo que pasa es que aumenta la inflación después. Bueno, y la pérdida de reservas debe ser muy significativa para hacer ese desastre que han hecho en materia comunicacional, porque acá cuando el Banco Central actúa de manera desesperada, eso genera mucha incertidumbre. Se me parece que hubiese sido el lunes, te lo entiendo, tenés toda la semana. Hubieran podido, por ejemplo, si la norma hubiera salido el viernes a la noche, hubiera habido tres días para estudiar, no hubieran hecho el daño que se hicieron a sí mismos. Lo que yo creo que sale como conclusión de esto es que la pérdida de reservas es muy alta respecto a lo que ellos calculan. Bueno, los últimos 30 días se perdieron 700 millones. A ver, más allá de los pagos internacionales, que hay que contabilizarlo, pero también el agro aportó como 400, 450 millones de dólares. Digamos, lo poquito que le quedaba. Es decir, son 700 y esta jugada del Banco Central contra el dólar recién arranca. A ver, el 12 de agosto lo que dicen es que no permiten los arbitrajes. También hay que decir algo porque, por eso, es tan mala la comunicación del Banco Central que tapa realmente que la medida... Hay una cuestión especulativa que es real, que con los agentes de bolsa se permitía comprar, hacer el rulo a través de los arbitrajes de bono, digamos, que vos comprabas, te mandabas dólares afuera, después lo convertías a pesos y no tenías una cuenta directa tuya. Entonces, ahí hay un tema que... A ver, si te pones a pensar, está bien, Ricardo, que se regule, porque hacías el rulo 14 veces, 50 veces. Bueno, lo que pasa... Pero también veamos por qué pasan esas cosas. Porque no hay ningún país que tiene 15, 20 dólares como tenemos nosotros. Es decir, en los propios dólares del contado con LIC y CNE se producían unos arbitrajes enormes. Ahora, ¿por qué se producen? Porque te has pasado de rosca en las regulaciones. O sea, ese mercado... Sí, es el daño colateral, obviamente. Es liberarlo ese mercado y dejarse jorobar con las interrupciones. Pero hoy lo podés liberar, ¿no? Sin programa no lo podés liberar. A ver, al final van a tener que liberarlo, porque no pueden seguir perdiendo reserva como están perdiendo. Y eso vos decís lo que viene a la corta o a la larga. El mercado, ese mercado que presuntamente es libre, cuanto menos intervengan, menos riesgos corren de una, digamos, opinión peligrosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si vos dejás de intervenir, tiende para ir para arriba, salvo que la política monetaria se vuelva más cuidadosa. Ahora sí, lo que querés hacer con la política monetaria es influir en el resultado electoral con un programa, urna, o sea, regalar... Pero está diciendo, se está emitiendo a lo pavote ahora. Ese es el problema. Ese es el problema central. Eso es lo que está detrás de que nunca alcanzan los controles. A mí me hace acordar ese que puso debajo del mantel una bola de billar y la aprieta y le aparece por todos lados. A mí me da la situación. La idea es que es un ridículo. Bueno, esto, el tema de más presión para el dólar, es así, hoy el combo, más regulaciones, ¿sabés qué? A ver, hoy se están yendo en la cantidad de dólares del Banco Central por estas regulaciones, la típica, por su facturación, las importaciones, que si hoy tenés una canilla, se van dólares a lo pavote. Pero que eso es lo impactante, con la economía creciendo, digamos, al 7 este año, el volumen de importación ha crecido arriba del 40. Es decir, una elasticidad de ingreso fenomenal. O sea, esto para adelante no es sostenible. No es sostenible este tipo de cambio. Está bien, pero hablemos un poco el día después, porque ahí vamos a tocar otro tema. Bueno, acá también otra contradicción, ¿no? Habló hace muy pocos días Miguel Pese, que esto lo repiten todos los ministros de Economía, todos los secretarios de Finanzas y todos los presidentes de las CNBs. Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales. Cada vez estamos peor y toda medida atenta contra esto, porque espantás todos los inversores. Necesitamos que la capacidad de ahorro del país, que el Banco Central tiene en forma de pasivos esterilizados, se transforme en instrumentos de inversión. Bueno, hoy no tenés todos los instrumentos de tasa real negativa, digamos, salvo los indexados. Entonces tenés un mercado también totalmente deteriorado. Y después viene el tema de la inflación, que ahí es el tema central, porque lo que viene después de las elecciones, tenés un montón de bombas, que si no las atacás a tiempo, el dólar es una, el problema es que responde inmediatamente. La emisión no la sentís hoy, digamos, la vas acumulando. Viene después, pero viene. Bueno, pero ahí, ¿por qué tenés la inflación tan alta ahora? Porque el año pasado emitiste de una manera extraordinaria. Eso con un rezago de ocho, nueve meses, pega. Entonces lo que estás absorbiendo es la enorme emisión que hiciste antes. Todo eso no tiene escape. O sea... Bueno, por eso, mira, diez meses que no se dé el 3%. Quiere decir, y eso que el gobierno, no es que no está haciendo nada en materia de inflación, no tiene un plan, pero está tomando un montón de medidas para contener esa inflación. Quiere decir, haciendo todo lo que puede hacer, no puede bajar del 3%. Todo pisa dólar, tarifa, controles, represión de precios, ahí una inflación reprimida muy importante. El dólar, todo. Proyectado, depende del analista, 46, 49. Digamos, en dos meses no vamos a dar cuenta ya. En el mejor de los casos. Porque eso supone, entre otras cosas, que después de la elección no hay ninguna corrección. Y eso tampoco es posible. Nos vamos a quedar sin reserva después de la elección. Ahí va a qué corregir. Bueno, acá le ponemos... Pero, digamos, un 50... Eso es lo que dice el consenso. Yo digo, ese consenso... No está considerando que pueda haber una... No está considerando que luego de la elección hay correcciones. Bien. Bueno, es muy difícil el 2022 esperar una inflación debajo del 40, 50. Quiere decir, Argentina va a tener que convivir con alta inflación. Digamos, el rango del 40 me parece que está como para quedarse ahí. Se necesita, para evitar eso, un plan integral. Un plan que haga que la Argentina tenga viabilidad en lo fiscal, en lo monetario, en la política de ingresos. El gobierno se ha resistido a eso. Yo siempre digo una cosa que es simpática. En el pasado, cuando preparábamos los planes para presentar a los organismos multilaterales, al Club de París, los escribíamos, pero no los podíamos cumplir. Había un problema de gobernabilidad. Ahora no los podemos escribir. Porque si los escribimos, la coalición de gobierno estalla. O sea, estamos en una situación ridícula. O sea, porque no hay plan. Porque si ponen blanco sobre negro, lo que hay que hacer... Internamente no lo superan. Bueno, pero acá está el punto clave. Que aquí quiero profundizar un poquito, porque... ¿Cómo bajar la brecha fiscal? Bien. Y el... Digamos, yo te escucho, yo sé cuál es la receta, ¿no? Y es seguramente la receta racional. Ahora bien, el gobierno y muchos candidatos, ahí te doy el pie para meternos en política, como no quieren bajar la brecha fiscal, ya están hablando más impuestos, más retenciones, porque de alguna manera tenés que compensar. No, es verdad. Yo he tenido un debate muy fuerte con los candidatos principales del Frente de Todos, porque la Argentina no puede tener más impuestos. A ver, ¿por qué? Porque se nos están yendo empresas a roletes del país. ¿Por qué se van las empresas? Porque se ha vuelto la carga tributaria intolerable. Pero el otro problema que tenemos, es muy grande, es la informalidad. La gente que se va a la informalidad. Ahora, cuando se te van a la informalidad, no recaudá, pero además te baja dramáticamente la productividad. O sea, la productividad en el sector informal es mucho más baja que en el sector formal, porque el sector formal genera, además de salario, renta de capital, impuestos. El otro lugar no necesita, entonces baja la productividad. Cada vez nos hacemos más pobres. ¿Por qué la Argentina se ha venido empobreciendo? Porque saca recursos de los lugares más productivos y los pone en los menos productivos. ¿Por qué? Porque tiene un sistema extravagante de impuestos. Entonces, esa sobrecarga tributaria genera o que se te van las empresas del país o que pasamos a la informalidad. Cuando pasás a la informalidad, haces otro daño. Que la gente no junta, no paga la prima para la seguridad social. Entonces, llegás a los años de jubilación y no tienen los años. Tienes que jubilar con moratoria. Entonces, me quebrás la seguridad social. O sea, entras en un círculo vicioso inviable. Sí, es como que siempre mirás el corto plazo y no resolvés ningún problema. Bueno, pero ninguna de esas cosas son sostenibles. El país ha venido bajando su ingreso per cápita, ha venido rezagándose respecto a otros países, ha venido descapitalizando. No puede ser la respuesta más impuestos. Los impuestos que tenemos son extravagantes. Fíjate vos el caso este de cuando el Banco Central vende los dólares. Vamos a suponer que para hacerme fácil las cuentas. El oficial está casi 100, las hojas se venden a 66, 67 y hay de impuesto entre 66 y 180. Vos tenés prácticamente ciento y pico de pesos. O sea, estamos en un número que es increíble. O sea, pensá que casi es dos tercios. Se lleva el gobierno y después de los 66 que le dan al productor, el productor tiene que pagar ganancias, tiene que pagar bienes perdidos, tiene que pagar inmobiliarios, tiene que pagar ingresos brutos, tiene que pagar IVA. Pero es que hay un momento que es una cosa que no ocurre en ningún país del mundo. Mirá a nuestros vecinos. Por ejemplo, este episodio, no sé si ustedes han reparado, hay un pueblo de misiones que no se consiguen trabajadores para los cultivos. ¿Por qué? Porque está todo el mundo desarmando los camiones de soja, los pone en bolsa de 60 kilos, una tarea inútil, los sube a canoas, los cruza del otro lado del río y vale tres veces la soja. Imagínate la improductividad que llegamos. La soja que se desarma en Paraguay es tremenda. Bueno, pero digo, este episodio está registrado, hay una explosión de canoas para cruzar el río desarmando. ¿Vos te das cuenta de la improductividad de todas estas regulaciones? Ricardo, te quiero... Ahora, si vos subís los impuestos, lo que me estás diciendo es agravemos la informalidad, el contrabando, la improductividad, la fuga de empresas, no es viable... En lugar de desarmar que haya menos canoas, que haya más formalidad, que haya más empleo... Lo que tendríamos que hacer, ¿qué es lo que hacen nuestros países vecinos? No, no estoy pidiendo que seamos Dinamarca o Suecia. Estoy diciendo, vamos a lo que hace Uruguay, Paraguay, Brasil. Ahora bien, lo que te quiero preguntar, Ricardo, es si... A ver, hoy ya Cristina Fernández de Kirchner ya dijo, vamos a ir a un acuerdo con el fondo, que antes lo negaba. Fue cambiando un poco el discurso. Bueno, eso fue un acto de sensatez. Hay que reconocerlo. Bueno, veremos si después se cumple o no, si después la sección... Pero ya, yo digo, cuando la narrativa empieza a decir cosas... Nosotros también tenemos que ser racionales. Cuando empiezan a decir todo lo que decía antes era una estupidez, ahora me pongo a poner a decir cosas... Eso me parece sensato a mí. Bueno, ahora me contás cuál es el acuerdo que se viene, porque vos decís, bueno, al fondo le gustan las retenciones. Es que tenemos... Ya las tenemos, pero no le molestan las retenciones. Contravagante, porque hay dos retenciones. No solo el 33, sino el margen de cambio. La retención terrible es el margen de cambio. Por ahí lo que te quiero preguntar ahora me lo contestás. Si ves que luego las elecciones de alguna manera, con más plata del fondo, con lo que fuera, con lo que se te ocurra, si se termina la brecha, porque puede ser una de las condiciones... O en un plazo determinado. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mirá, tenés cursos de introducción a las finanzas personales, de bonos, de acciones. Bueno, todos los cursos para aprender a invertir. 25 de agosto, ¿cómo invertir en Estados Unidos? Bueno, hablando de no se puede girar la plata, te van a enseñar cómo abrir una cuenta en Estados Unidos, invertir desde Argentina y mucho más. Y recordá, ingresá ahora a la página, 21 de agosto, el sábado que viene, 10 y 30 horas. Damos, como siempre, una charla para conocer cuatro negocios e inversiones. De criptomonedas, negocio del real estate, dónde invertir ahora. Es una charla gratuita con Cupo, así que anotate ahora. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentabilidad estimada más del 10% anual en dólares. Así es, cerrate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares. A los argentinos, mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresá a muñozreality.com. Ahí ves el WhatsApp, escribí directamente. Si no, ingresás a la página y te van a pasar toda la información de cómo tenés que hacer para invertir en Detroit y aprovechar una excelente renta en dólares. Bueno, ¿cómo te imaginas el Fondo Monetario Internacional? Ya se estuvo hablando. Yo imagino que estas cosas ya están avanzadas. No están concretadas, pero avanzadas. ¿Te imaginas unificación del tipo de cambio? Desarme de restricciones paulatinamente. Te ves al fondo que nos va a prestar, no sé, 10 mil millones de dólares más o nos van a dar mucho más pedal, algo extraordinario. A ver, una de las razones por las que creo que debo ser candidato, la primera vez que creo que soy necesario en el Congreso es porque vamos a debatir eso en el Congreso. Y creo que puedo hacerle, no solo a la fracción a la que pertenezco, sino al país una contribución. Porque ese debate va a ser qué vamos a hacer los próximos 10 años. Va a ser un programa de 10 años. Porque sí o sí tiene que pasar por el Congreso el acuerdo con el Fondo. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí, una de las razones que me lleva a estar ahí es esta. Yo no creo que nos podamos alejar de un programa razonable. Razonable quiere decir que vamos a tener que presentar un sendero creciente de déficit de 40 mil millones de dólares. Eso no resiste análisis. Vamos a tener que hacer una corrección. Vamos a tener que tener un programa monetario más sensato que el que tenemos. Vamos a tener que tener previsiones que se cumplan. Como vos decías, al séptimo mes me comí la previsión del año. Yo no creo que el programa inicial busque un zafarrancho. No creo eso. Yo creo que es posible que vayamos a un proceso de convergencia, pero no puede ser en la línea de lo que estamos haciendo ahora. O sea, lo que le gustaría a tal hora. O sea, al revés. O sea, ir liberando, ir convergiendo, ir buscando que algunas operaciones vayan al mercado libre, que el sendero sea de convergencia, de creación de confianza, de fortalecimiento del mercado de capitales, de tasas positivas para los ahorristas. El escenario que vos ves es un escenario súper positivo. Yo digo, porque ¿cuál es el escenario alternativo? A ver, cuando Cristina decía, no Cristina, los senadores, pero todo el mundo suponía que era la voz de ella. En realidad nunca, nosotros nunca dejamos de pagarle a los multilaterales, nunca. Era entrar en una dimensión desconocida, era una locura que no tenía nombre. Entonces, a mí me parece que vamos a ir a un programa probablemente esforzado, pero yo creo que si Argentina logra consolidar la confianza, la verdad es que el país está lleno de oportunidades. Tenemos abajo de la tierra 500 veces nuestro consumo de gas y traemos gas del resto del mundo a un costo que es 4 o 5 veces lo que nos cuesta sacarlo. Un disparate. Tenemos que hacer una revolución del gas, no solo para nosotros, sino para gasificar todo el sur de Latinoamérica. Tenemos que hacer una revolución, esa revolución del gas, esto es como Frondizi cuando hablaba de la revolución del petróleo. Esa revolución del gas te genera petroquímica, química pesada, fertilizante. Los fertilizantes que hoy los importamos los vamos a exportar, van a bajar de precio. Eso se va a convertir en 30, 40 millones de toneladas más de grano. Eso se lo convertimos en carne. Tenemos mercado extraordinario abierto. Tenemos los unicornios. Argentina es el único país que tiene premio Nobel en ciencia de Latinoamérica y es el que más empresas de informática del mundo digital ha formado, que son espectaculares. Ahora, si le hacemos caso a estos locos que dicen matemos los impuestos, se nos van a Uruguay, es una cosa disparatada, basta de hacer locura. Yo lo que creo es que el programa tiene que ser un programa de sentido común. De sentido común. Nos sentamos los dos un rato, vos me vas preguntando, por este lado, por este lado, no es difícil. ¿De qué tenemos que hacer? Parecernos a Uruguay, a Brasil, a Paraguay. No es que te estoy diciendo, tratemos de ser Estonia. A mí me gusta eso, porque Estonia ha hecho una revolución digital, una revolución que ha bajado los costos, es una transformación dramática de un país que era colectivista. Vos me dirás, ¿por qué Ricardo estudiaba Estonia? Bueno, porque casi somos colectivistas. Es decir, un Estado quebrado, con 40 mil millones de dólares de déficit, se quieren comprar la hidrovía, se quieren estatizar la hidrovía. En la vuelta obligado se nos van a quedar los barcos. No tenemos las grúas. Vos viste que en el canal de Suez hay grúas inmensas cerca, en Europa. ¿Acá de dónde las vamos a sacar las grúas para destrabar eso? Sensatez y coherencia, te entiendo. ¿Qué hacemos con los dólares? Invertir en tu propia red de cajeros automáticos en Florida, de la mano de Momat. Ingresá a momat.us. Mirá. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio, cerca de su casa en Orlando, Florida. Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ingresá a momat.us. Momat. Recuerde que podés invertir de 700 dólares en su equivalente en pesos. Es una renta espectacular. Ahí tenés el WhatsApp. Recuerde que tiene oficinas en Montevideo, Uruguay, en Buenos Aires y también, obviamente, en Miami. Se lanza un préstamo a tasa cero. Todo lo que es tasa cero, nos gusta todo. Para monotributistas, ¿cuál es la exigencia, Gonzalo? Bueno, atención, el 27 de agosto, si vos querés facturar, no te lo recomiendo, porque se va a colgar la página FIPO, que ese día comienza la posibilidad de poder acceder a este crédito a tasa cero para monotributistas. Hasta 150.000 pesos. Quienes pueden participar, quienes no estén en relación de dependencia, quienes no sean jubilados y quienes no tengan ingresos provenientes del Estado. Un dato importante, si el año pasado vos pediste un crédito de monotributo, lo podés volver a pedir, incluso si tenés deudas, también lo podés pedir. El dinero se te va a acreditar en la tarjeta de crédito y según la escala que estés, te pueden dar 90.000 pesos, 120.000 pesos o 150.000 pesos. ¿Cómo lo devolvés? Seis meses de gracia y luego 12 meses para pagarlo. Atención, comienza el 27, te tenés que ingresar en la FIPO. La FIPO va a analizar tu condición crediticia. Si estás en una condición dramática con respecto a tus dedos en el Banco Central, te van a tachar la doble y no vas a poder acceder. Pero el 27, en la FIPO, averiguá, fíjate, y podés acceder a este crédito de 150.000 pesos o 90.000, según la condición o la escala que tengas. Bueno, gracias Gonzalo. Y bueno, después conoceremos también la letra chica que todavía faltan algunos detallecitos. Pero bueno, 150 lucas a tasa cero, ¿o no? Qué claro. Todo el que pueda lo va a tomar. Seguro. Sí, a ver, hoy todos los préstamos... Es una parte de la fiesta que viene. Bueno, tenés muchas, bueno, parte del electoral. Pero hoy tenés muchas tasas subsidiadas. Hoy hay muchas empresas que muchas no las están aprovechando con Sociedad de Garantía Recíproca. Hoy te regalan la plata. Esa es la realidad. Yo diría, yo, por ejemplo, empresas que están en algunos rubros donde las circunstancias son muy favorables, es verdad que están en un proceso de aprovechar al máximo. Yo conozco algunas empresas que están haciendo una renovación. Bueno, por el dólar barato me están renovando los... Claro, compras bien ese tipo de cambio oficial, más allá de que están un poquitito más arriba. Pero los préstamos son... Hoy te prestan un costo financiero total del 45%. Eso no están haciendo, lo que yo conozco, no están haciendo expansión, pero están aumentando la productividad. Están reemplazando máquinas muy viejas por máquinas nuevas a dólar barato. Bueno, es natural. Eso pone a parte de la fiesta. Los últimos minutos, ¿querés hablar algo de...? Ya dijiste por qué querés estar en Congreso, digamos, parte con el tema del acuerdo del fondo. Pero algo que quieras agregar, Ricardo. Sí, muy brevemente. A mí me parece que es muy importante esta elección. Es muy importante que la gente participe. Nosotros necesitamos una participación masiva. Dado la gravedad de nuestra situación, es muy importante que nuestro sistema político sea legítimo. Eso se logra con una masiva participación. Por supuesto, yo estoy interesado que nos voten a nosotros. Pero más allá del voto, que obviamente yo lo voy a pedir como cualquier otro candidato, lo importante es que la gente participe masivamente. Eso le da legitimidad al sistema, permite que los ciudadanos elijan la lista. Por ejemplo, en las primarias abiertas del 12 de septiembre, en la coalición que yo integro en Junto por el Cambio, la gente va a elegir si es María Eugenia Vidal o Ricardo López Murphy quien va a liderar la coalición. Eso no es menor. Tenemos matices. Obviamente yo creo que nosotros vamos a ser más firmes y más categóricos, como se nota. Ricardo, ¿qué te pareció o qué tenés para decir de la famosa foto de Alberto Fernández Fabiola que está recorriendo el país? ¿Qué te pasó cuando la vi? Y me da tristeza sin fin, como decía la canción esa. Me da una inmensa tristeza porque eso genera un enorme desprestigio. A ver, que las máximas autoridades del país violen las leyes que ellos mismos impulsaron. Esa pérdida de ejemplaridad debilita el civismo. Yo digo, las emergencias, nadie sabe cuál es el futuro. Ahora, si ese comportamiento impide liderar en el futuro otra emergencia. Por eso es tan importante que los presidentes respeten las normas más que nadie. Yo, además de darme rabia, de enojarme, mi grupo político ha pedido el juicio político del presidente, pero digo, más allá de todo eso, me produce una profunda tristeza la degradación de nuestras instituciones y de nuestros liderazgos. Por eso es mi pedido de participación, porque yo creo que la política necesita una gran renovación. Clarísimo. Ricardo, te quiero agradecer, como siempre, el mayor de los éxitos en las elecciones. Atención que ahora viene la cartera cripto, que ni siquiera lo saluda, porque me metí con el tema de la economía y la bronca del dólar, que está Iván Telio, que nos va a contar sobre la cartera cripto del momento y la situación también del Bitcoin y demás. Pero antes, ingresá a barriolamagdalena.com.ar, barrio de energía solar, ecoparque, huerto orgánica, forestación centenaria y todo lo que necesitas para vivir mucho mejor. 203 hectáreas de naturaleza ubicada en Canin, pegadito a Ezeiza y una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Ingresá a Barrio La Magdalena y recuerda que podés visitar el barrio cuando quieras. Ingresás a la página y va a estar el WhatsApp o el mail y coordiná una visita para conocerlo. Y también Barrio La Magdalena lanza el Barrio Blue. Precios de preventa mínima, anticipo y hasta en 60 cuotas. Págalo como quieras. Exclusivas lagunas en un entorno natural. Conocés el barrio y te volvés loco. barriolamagdalena.com.ar Bueno, Iván, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Arma tu cartera cripto, las coins recomendadas del experto. Pero antes, muy rapidito, te tengo que preguntar del Bitcoin. Porque así como nos hace, bueno, esta volatilidad, viste, bueno, empezó a recuperarse. ¿Cuál es tu mirada del Bitcoin hoy? ¿Ya quedó arriba de los 40? ¿O todavía ves que puede volver a bajar para recompras de oportunidad? Es muy poco probable que logre romper la barrera de los 30.000. Ya lo habíamos anticipado acá. Hay demasiados órdenes de compra que lentamente lo están empezando a elevar, sabiendo que, bueno, tienen que empezar a correr el precio de atrás. Que empieza a tomar una tendencia en los últimos días. Se aceleró esta tendencia, digamos, la velocidad con la que subió en las últimas semanas. Por ahí da para una pequeña corrección, pero muy poco probable que vuelva a caer por debajo de los 40. Ya subió el escalón. Perfecto. Eso es lo que queríamos escuchar. ¿Viste? Porque la gente dice, che, ¿qué hago? Me posiciono, me posiciono. Bueno. La cartera acá, que está bueno, que esta vos la habías recomendado en agosto, ¿no? Exactamente. Perdón, no en agosto. La habíamos recomendado. ¿Cuándo fue? En julio, junio, julio, fin de junio, principio de julio. Bien. Esto muestra un poquito, digamos, cómo cerró agosto la evolución de los precios de los últimos meses para darle un poquito de seguimiento a cuatro criptomonedas que en su mayoría valían menos de un dólar. ¿Bien? Y si observamos la variación que tuvo en el último mes, estamos hablando de, bueno, evoluciones del 30%, del 50% en la mayoría de las monedas. Pero es importante también ver cuánto viene subiendo en lo que va del año y la mayoría va arriba de un 100%. Podríamos decir, la mayoría va arriba de un 200%. Y empieza a mostrar lo sostenido que ha sido el año. Muchos pueden decir, bueno, realizó una corrección en el mercado, cayó gravemente Bitcoin desde los 65, cayó a los 30. Pero aún hoy, en el año, está positivo todo el mercado de criptomonedas. Algunas más que otras. Eso es lo que pasó. Ahora bien, Dakán adelante, porque uno ve estos números y dice, che, ojalá me diera 34 en el año. Totalmente. En un solo mes te da lo que definitivamente ninguna otra alternativa te da en todo el año. La tendencia ya se inició, es decir, le queda todavía para recuperar los máximos a la mayoría de las criptomonedas al menos un 50% de camino, con lo cual todavía está marcando hasta alcanzar el último techo. No creo que en el año llegue a romper los últimos máximos, pero si nos fijamos en los últimos trimestres de los últimos seis años del mercado, siempre diciembre Bitcoin termina o haciendo máximos o golpeando contra los máximos anteriores, con lo cual es de esperar que para este diciembre vuelva a estar en zona de 60.000 dólares. Con esto acompañado a la mayoría de las criptomonedas. Y después veremos otras, como lo podemos ver después, Ethereum, que en su caso se aceleró mucho más que lo que es Bitcoin. Veremos después por qué. Bueno, ya saben, lindo para seguir, aparte con menos de un dólar lo podés comprar. Ya se viene la recomendación del experto a las carteras internacionales, pero antes estás buscando una oportunidad inmobiliaria y algo que puedas comprar muy por debajo de su valor y Cochera presenta unidades en 13.500 dólares a metros de Avenida Libertadores, una de las zonas más caras de Buenos Aires donde las cocheras se venden entre 25.000 y 30.000 dólares. Acá estás comprando prácticamente a la mitad de su valor, ya están construidas. Ahí como ves en las imágenes podés ver el edificio, espectacular. Además, bajas expensas, buena renta y una excelente oportunidad. Infórmate ahora en cocheras.com.ar. Bueno, ahora sí quiero saludar a Leonardo Chialba, analista de mercado. ¿Cómo andás, Leonardo? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Ahí vemos atrás Delfos Investment. Espectacular. Bueno, una cartera interesante, pero vamos a empezar primero, vamos a dejarlo local para después. Vamos a empezar por la región, porque son dos acciones muy interesantes de Brasil. Digamos, yo tengo acá el privilegio de tener la información antes. ¿Hay acciones locales o no? Vamos a ver la de la región que estamos hablando. Líneas aéreas y petróleo. Sí, a ver, traté de ir por algunos papeles que presentaron balances recientemente, que no son historias que hoy están de moda, pero que, digamos, cuando uno habla en un medio como este, tiene que vislumbrar no el próximo mes o los próximos dos meses, sino tal vez los próximos dos años. Y creo que ahí hay dos papeles muy interesantes, empezando por Azul, que obviamente es una aerolínea golpeada por la pandemia, por la caída del turismo, etcétera, etcétera, que en el caso puntual de Azul, una característica de las líneas aéreas es que están todas muy endeudadas, muy comprometidas financieramente. Esta es una línea aérea tremendamente bien manejada, con unos números muy solventes, es decir, no es una de las líneas que va a desaparecer por algún problema financiero, que además tiene su principal negocio en el mercado doméstico, que ya está operando en niveles superiores a los pre-pandemia, volando a más destinos que los pre-pandemia, y le queda por delante toda la recuperación de post-COVID del tráfico internacional. Con lo cual, creo que es una de esas apuestas dentro del sector a un papel más conservador en el sentido del buen management y cómo está manejado, a muy buenos valores o ratios o niveles de evaluación para apostar ahí a la recuperación del mundo. El segundo es Petrobras, que es un sector absolutamente golpeado a nivel mundial, uno ve que todas las petroleras en el mundo están muy afectadas, pero el caso de Petrobras, primero que es un ejemplo de management desde el año 2016 a hoy, una empresa que estaba quebrada, a una empresa que pasa a ser una vaca lechera. ¿En qué sentido? Es una empresa que va a estar pagando entre un 15 y un 20% de dividendos por año. Hablamos de ese número en un mundo de tasa cero, de tasa de interés real negativa en algunas monedas. Con lo cual, uno podría decir, bueno, pero es Brasil, es riesgo político. Hoy opera a un descuento mayor en relación a las otras petroleras del mundo que cuando estaba pésimamente gobernada manejada y gobernada en el gobierno de Dilma, saqueada, ¿no?, con todos los casos de corrupción y el lavallato y demás, que, bueno, ahora ha quedado en el olvido, pero todo eso existió y Petrobras pagó muchos sobreprecios en muchas obras y en muchas cosas. Con lo cual, hoy tiene un descuento mayor que entonces todo lo que es el offshore del pre-salt es un hecho, en aquel momento era una posibilidad, con lo cual creo que cualquier portafolio que esté mirando los próximos dos o tres años tiene que ir a buscar valor, cosas muy baratas que te protejan en caídas y que tengan un potencial de recuperación y creo que hay dos papeles interesantes. Bueno, ahora te voy a ir corriendo un poquitito más y nos entran todas las recomendaciones, pero excelente tanto Azul como Petrobras. Vamos ahora al plano internacional y después terminamos en Argentina porque también dos sectores que elegiste, una empresa, digamos, el Reino Unido relacionada más que nada si querés al petróleo también y bueno, pero explicamos estas dos recomendaciones que son dos acciones por ahí distintas que no son las que uno viene siguiendo habitualmente y por qué le encontraste valor a estos dos sectores. De nuevo, son dos sectores contrapuestos, TechNip es una empresa de servicios petroleros también con niveles de evaluación muy atractivos en un mundo que yo creo que el petróleo, como que el mercado hoy está preciando que el petróleo no va a existir más en tres, cuatro años y eso no es así. De hecho, esta semana vimos como la Casa Blanca reclamaba mayor bombeo de petróleo por parte de la OPEP así que creo que vamos a tener petróleo para rato que acá hay una transición energética y ahí entra este segundo nombre que bueno, me pedían una empresa pongo esta empresa pero hay ETF que agrupan muchas empresas por ahí eso es mejor para diversificar el riesgo pero por ejemplo Plag Power es una de las líderes en hidrógeno hidrógeno bueno, hay obviamente energía solar energía eólica lo mejor es diversificar hay un ETF que se llama el ICLN en donde creo que hay una gran transición estos papeles no están baratos pero están creciendo a pasos agigantados la transición energética es un hecho va a llevar muchísimo tiempo va a llevar muchísimo capital muchas empresas van a quebrar en el camino esta es una que ya está en marcha está consolidada está creciendo tiene negocios se posicionó muy bien cerró grandes deals por ejemplo con Renault y con muchas otras compañías así que me parece que también es un caso interesante mirando dos, tres, cinco años vista Leonardo y por último bien cortito Aluar que acá la tenemos que explicar menos porque es es de la casa es local ¿por qué Aluar? mira en escenarios como el actual de Argentina básicamente hay que mirar acciones que uno denomina como fierro los Loma los Ternium los Vista y los Aluar en el caso puntual de Aluar hay digamos una característica el aluminio esta semana alcanzó máximos de nuevo prácticamente históricos a nivel mundial Aluar está muy desacoplada contra las otras empresas de aluminio del mundo está muy desacoplada contra el precio del aluminio y tiene una razón la razón es que las tormentas de nieve del año pasado derrumbaron no me acuerdo bien el número ahora pero eran 37 40 torres de la línea de alta tensión Transpa que es la que une Futaleufu con Puerto Madre eso afectó la provisión del principal suministro de Aluar pues bien después de algo que se podría haber hecho en dos o tres meses en este país llevó un año después de un año Transpa finalmente empezó a operar y Futaleufu empezó a también funcionar al 100% yo creo que este factor le va a permitir Aluar que venía operando al 75% después de la retracción por la pandemia producto de esta cuestión del problema energético que además es grave para la Argentina por el tema de la sequía y la caída en la generación de energía hidráulica pero bueno eso es un tema para charlar otro día creo que deja Aluar muy desarbitrada si bien está en Argentina la deja con un descuento muy grande en relación a las empresas de aluminio del mundo ¿por qué? por esta razón y esta razón después de un año se solucionó con lo cual uno debería pensar que la producción de Aluar debería volver a ciertos parámetros de normalidad en los próximos meses o en el próximo trimestre Te quiero agradecer tres carteras impresionantes pero me quedé sin tiempo así que en otra oportunidad hablaremos con mayor profundidad un gran abrazo y muchas gracias por pasar por qué hacemos con los pesos esta noche Por favor un abrazo a ustedes y gracias por invitarme Gracias Leonardo Chialvia de Delfos Investment no sabes dónde guardar tu dinero querés vivir en paz mucha gente guarda el dinero en la casa bueno el mejor lugar tenés que contratar a los especialistas de ingot.com.ar vanguardia a la hora de resguardar tus valores con la mejor tecnología y la mejor seguridad que podés encontrar en el mercado mira Ingot se expande y llega a Nordelta I-24 by Ingot presenta la primera bóveda automatizada del país con la más alta tecnología y máxima seguridad en resguardo de valores somos Ingot somos la verdadera seguridad Ingresá ingot.com.ar y te recomiendo no dejes de visitar una sucursal y mirá el servicio que te ofrecen el mejor precio y la mayor seguridad es bóvedas hasta para guardar cuadros millones lo que se te ocurra tenés una bóveda para poder guardar las mejores cajas de seguridad ingot.com.ar Pausa y enseguida volvemos se viene Ethereum ¿Qué pasa con Ethereum? Mata el Bitcoin Pausa y volvemos La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo viví en La Magdalena viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida Carlos un argentino que trabaja en Buenos Aires recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo En YOL Invertir Online soñamos con transformar tu realidad por eso queremos ayudarte a potenciar tus ahorros haciendo que puedas invertir desde cualquier dispositivo de manera fácil y rápida es hora de YOL Invertir Online ingresa al mundo de Bitcoin y las criptomonedas compra, recibe envia e inverti protege y globaliza tu dinero en decripto.la Ahora, E-cocheras es parte de E-inversiones las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar podes buscar el proyecto por capitalización por renta y mucho más e-inversiones.com.ar Hoy las reglas de juego cambian muy rápido Estamos preparados para estos cambios Innovamos Grupo GNP Expertos en servicios integrales de impuestos Grupo GNP Tus aliados estratégicos Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Ingot se expande y llega a Nordelta I-24 by Ingot presenta la primera bóveda automatizada del país con la más alta tecnología y máxima seguridad en resguardo de valores Somos Ingot Somos la verdadera seguridad Dicen que invertir no es para cualquiera Pero díganselo a Manuela que corrió una maratón de 42 kilómetros después de invertir un año entero entrenando para lograrlo Todas las grandes historias comienzan con una inversión Descarga Liebre y empieza a invertir en la tuya Invertí desde tu casa En Raba podés invertir en el mercado local e internacional Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados Confía en quien protege y potencia tus ahorros Confía en Raba Llevamos más de 20 años elaborando con la más alta tecnología los mejores helados para toda la familia Si querés tu propia franquicia ingresá en C2.com para más información Sumate a la familia C2 Te esperamos ¡Gracias! MySushi Como siempre 45438357 ¿Qué esperas? ¿No te pediste el sushi esta noche? Ahí te lo llevan Muy bien Fin del Bitcoin Ethereum Ya está Lo saca el Bitcoin Bueno A ver Vamos a hablar de lo que pasó en Ethereum en la última semana en realidad Realizaron una actualización que se llamó L.I.P. 1559 Esto que trae dos grandes cambios para el mercado de Ethereum Por un lado van a pasar a que el fee de transferencia que era muy volátil ahora tiene una lentitud para ir moviéndose Pero por el otro lado lo otro que tiene es que lo que se le pagaba a los mineros ahora un 30% se burnea ¿Qué significa? Que desaparece de circulación deja de estar en circulación esas criptomonedas es decir que están continuamente quemando y desapareciendo monedas en circulación con el fin de buscar que sea deflacionaria la moneda y que el valor suba ¿Qué generó esto? Bueno el atractivo para muchas empresas de hecho Morgan Stanley se anunció al respecto pero generó que en la última semana en apenas 7 días se quemaron 38.000 Ethereum lo que significa 123 millones de dólares desaparecieron esto naturalmente impulsó a que el precio no sé si tener otra plaquita pero el precio subió casi ahí estamos un 300% en lo que va en el año Ethereum contra apenas un 61% que subió Bitcoin en lo que va del año claramente Ethereum acapara todas las miradas hay muchos proyectos DeFi montados sobre Ethereum con lo cual está creciendo y mucho claramente Ethereum es el camino difícilmente supera Bitcoin porque hay que entenderlo también realizaron un cambio y lo que antes era importante como no cambiar puede seguir subiendo más que el Bitcoin totalmente sí eso puede seguir subiendo más que Bitcoin en verdad me refería a eso porque Bitcoin siempre corría Ethereum digamos volvió a renovarse la nueva versión 4.0 de Ethereum pero ya saben bueno hoy metiste cartera a cripto a morir a full desde ya que antes que quedarse en pesos para lo que viene quedarse en criptomonedas es definitivamente una mejor opción bueno lo dijo Iván Tellio bueno invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la administramos rentabilidad estimada más del 10% 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos muñozreality.com ingresa y tenés el Whatsapp y asesorate con ellos y bueno y como siempre gracias a los amigos de Oso Real Men por esta camisa espectacular buscalos José María Moreno 355 o en Instagram o Facebook Oso Real Men gracias Gonza gracias Iván no hay más corto porque nos meten esa propaganda electoral para escuchar la historia de siempre pero bueno nos reencontramos sábado que viene buen fin de semana feliz día del niño para todos y nos vemos el sábado que viene 22 horas todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Navidad Mercado Subastas Online usted quiere saber cómo iniciar su jubilación cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 industria industria construcción logística minería todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado líder en subastas industriales Somos un nuevo medio digital amamos el planeta promovemos el respeto por el ambiente y la sustentabilidad carbono.news pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable Agriones 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 Agriones